... que cada día destapa nuevos desafíos. Bueno, y aquí viene después de las media aguas, las viviendas sociales prefabricadas y definitivas parecen como una de las opciones en estudio para recuperar el hogar de miles que quedaron en la calle el 27 de febrero. En Colina, la alternativa existe hace ya seis años. Hace seis años, Luisa Mesa consiguió el subsidio para la casa propia y en poco tiempo su hogar definitivo ya estaba construido. Una casa prefabricada de una empresa canadiense y con tecnología antisísmica. El pasado 27 de febrero, la suya y otras 1.123 que existen en Colina pasaron la prueba. Yo me siento más segura dentro de mi casa que hacia afuera. No se cayó nada, son súper buenas, firmes. Dada la magnitud del desastre habitacional que sufre el país tras el terremoto, las autoridades están evaluando distintas alternativas una vez superada la emergencia. En una segunda etapa entonces, las prefabricadas podrían ser una opción para levantar viviendas sociales permanentes en forma rápida. Dentro de la batería de soluciones tenemos contemplado el estudio de casas prefabricadas y tenemos los ingenieros estudiando de esas casas prefabricadas cuáles son las mejores condiciones, dependiendo del clima, temperatura, etc. La construcción demora tres semanas contra los tres meses de una vivienda social tradicional. Sus paredes, compuestas por paneles de 10 centímetros de ancho, se rellenan con hormigón. El modelo que existe en Colina vale entre 8 y 10 millones de pesos, un precio similar a la versión habitual. Cada casa tiene 43 metros cuadrados. Ojalá que este sistema u otros parecidos, digamos que también hemos hecho nosotros aquí en Colina, que estamos haciendo de prefabricación de casas, puedan ser llevados a todo Chile, porque en realidad es más rápido, es más eficiente y la gente queda muy contenta y queda con una vivienda digna. Decisión que agradece Luisa Mesa y sus vecinos, cuyos veranos son menos calurosos y los inviernos más templados. Las paredes forradas en vinilo son lavables y el diseño contempla ampliaciones. Bueno, hay preocupaciones.